Hola a todos los viñedictos. A ver, os enseño una cosa. Es un poco el colmo del año, pero fijaros en estas hojas. Son muy características. Veis que el borde de las hojas se van secando. Claro, como aquí había ataque de mildiu y tenemos hojas secas por aquí del mildiu y demás, pues nos puede confundir. Pero son síntomas bastante claros de mosquito verde. También otra posible confusión del mosquito verde puede ser con carencia de potasio. Pero la carencia de potasio se manifiesta de una manera más útil. No empieza por los entrenudos, aunque también se hace el borde, pero no es esta manera tan clara. Creo que es inconfundible de mosquito verde. Si aún no tenéis dudas, el mosquito estará por la parte de detrás. O sea, yo ahora como he movido esta hoja será más difícil que encuentre. Pero ahí veo lo que fueron las mudas de mosquito. ¿Veis? El mosquito ya no está porque he movido la hoja, pero se ven las mudas del mosquito. Entonces, bueno, parece que este año va a venir con todo. Y una de las... Mirad, que muevo las hojas y sale el mosquito verde. Y una de las cosas que podía venir a última hora era esto, ¿no? Al haber tanta vegetación, tanta humedad y tanta hierba alta en el suelo, pues al final ha aparecido el mosquito verde. Entonces, ¿cuál es el problema del mosquito verde? Pues que si tenemos un ataque muy fuerte las defoliaciones pueden ser importantes. Y esto pues puede terminar pues con maduraciones incompletas. Entonces, bueno, habría que actuar, ¿no? En parcelas como esta habría que hacer algún tratamiento insecticida. Muere bastante fácil el mosquito, pero si no lo... si no lo controlamos pues puede producir defoliaciones importantes. Entonces, bueno, os lo advierto porque ahora se empiezan a confundir síntomas de carencia de potasio o nitrógeno y tal con estos síntomas tan claros de mosquito verde, ¿vale? Que tendríamos que actuar sobre ellos. Bueno, cuárdia de saludo. Adiós.